¿Cuál es la sensibilidad de que el Congreso tiene que reducir su presupuesto cuando tienes un Estado que trae graves problemas financieros? Estamos hablando de que hay secretarías vitales para el funcionamiento del Estado, como la Secretaría de Salud, que tiene un presupuesto de casi 50 millones de pesos, la Secretaría de Economía un tanto igual, la Secretaría del Trabajo tiene como 70 millones, en fin, hay muchas áreas de gobierno que requerirían de ese dinero. El Congreso puede funcionar muy bien con 300 millones de pesos, con la mitad, no requiere más como está en Yucatán y Campeche, entonces esa parte no han tenido esa sensibilidad de poder hacerlo. Segundo, la productividad no está siendo muy eficiente en materia de las leyes que requiere el Estado y la otra parte es que no han seguido una agenda. Hicieron un gran evento de escuchar las opiniones de la comunidad, de meter la agenda de cada una de las facciones, se juntaron cerca de 460 temas de iniciativa, se hizo un libro muy vistoso, pero no lo están siguiendo.